Queremos consultarle, no sé si usted habrá hecho alguna declaración en algún medio acerca de esto, me parece que no, al menos en nuestro espacio no, pero bueno, ¿qué es esta cuestión que se ha dado ya en los últimos meses de, no sé si es decir, pelea, controversia, diferencias con Fabián Palo Oliver, en el cual a usted le preguntarán lo mismo, ¿qué pasó entre Daniela y el Palo? Digamos que era una sociedad política. Es como que resonó en este último tiempo, en estas últimas semanas. La señora Palo Oliver salió hablando de su nuevo partido político, fue muy duro con la gestión actual, ¿qué puede decir usted acerca de esto? Yo, a ver, hasta ahora intenté no hacer más declaraciones que lo indispensable, porque la energía la tenemos puesta en gestionar. La gestión pública es compleja, ninguna gestión es toda perfecta, ni toda chastrosa, ni la mía, ni la del Palo, ni la del Piallo, todas tienen momentos, momentos donde los servicios públicos decaen y se levantan, momentos donde... A ver, hemos sido el gobierno que mayor, la gestión que mayor volumen de obra pública pudimos hacer después de una emergencia hídrica. Eso está fuera de discusión, y hasta se ha reconocido hasta hace un año y pico atrás. Segunda gestión, empezó con una pandemia, lógicamente, todo en contexto de proceso económico, nosotros tenemos para justificar un montón de cosas, pero acá no se trata de justificar, sino de salir adelante. En la historia de los procesos políticos, las duplas funcionan y por ahí dejan de funcionar. Yo sé que no voy a renegar jamás de los tiempos que vivimos juntos, todos llegamos a donde estamos por alguien más, y por muchos más, no solamente por uno, y eso es mutuo. Hace un tiempo que Palo encontraba muchas diferencias en las determinadas cuestiones de la gestión, que es respetable, tiene derecho a hacerlo. Puedo compartir o no el tono, la vehemencia o los calificativos con los que salen sus declaraciones, pero pasa por él. Yo no creo que sea constructivo, creo que cualquiera que pueda tomar un paso al costado, hacia adelante, armar su propio espacio, creer que el espacio político que hasta ahora nos contuvo ya no lo contiene, tiene derecho a hacerlo. Creo en las construcciones, no de destruir al otro, sino de hacerlo por la positiva. Si él crea un encuentro, lo hiciste porque la actual gestión que usted encabeza no lo es más, ¿una interpreta eso? Esa es la interpretación que tiene una persona sobre eso. Nosotros seguimos estando en el mismo lugar. Nosotros estamos, como todas las fuerzas políticas, hablando con todos los sectores. Hay un proceso que se dio después de la pérdida de la provincia, tratando de acercar sectores. Eso lo discutimos y lo consensuamos cuando participamos en los mismos espacios de discusión política a nivel provincial. La construcción del frente de frente es una construcción que es una aspiración, pero que parte de una base fundamental que es el fortalecimiento del radicalismo. Nosotros estamos en eso porque lo charlamos en ámbitos donde Palo participaba y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos corriendo un ápice de lo que discutimos oportunamente en nuestra orgánica grupal de nuestro sector provincial, ese pequeño sector provincial. Palo siempre planteó algunas objeciones respetables. Nosotros seguimos en la gestión por mandato de los vecinos, con el equipo, el mismo equipo que nos estaba acompañando. Seguimos con los mismos integrantes del Frente Progresista como parte de la gestión, porque acá lo que se trata es de confianza política. Todos los partidos que integran el Frente Progresista son parte de todos los mismos diálogos de los que estamos siendo parte de nosotros. En realidad nosotros no nos fuimos a ningún lado. ¿Usted tampoco se fue junto por el cambio? Bueno, el Frente Progresista todavía no está armado, si es que se arma. Nosotros seguimos dentro del mismo espacio tratando de ser parte de esas charlas de todos los sectores. Yo hablé con cada uno de los sectores internos del radicalismo, son nuestras prioridades, porque entendemos que lo que tenemos que hacer es en el espacio plural que se conforme, si es que se logra conformar, el radicalismo esté lo más fuerte posible y pongamos los mejores hombres y mujeres en esa propuesta, que no sea solamente electoral sino política. Pero la consigna es fortalecer el radicalismo donde estemos. Y desde su lugar, ¿cómo se ve posicionado de cara a las elecciones? Yo soy intendente hoy, yo tengo la responsabilidad de hacerme cargo de los problemas de la ciudad hoy, de los problemas de la ciudad y los problemas económicos que se definen en otras instancias políticas que no son las locales y que nos afectan. Hoy mi responsabilidad es esa, no estar haciendo especulaciones políticas al 2023, hablando con todos, tratando de fortalecer la gestión. Cada uno sabe dónde está, cada uno es libre de estar donde quiere estar y de no estar cuando no quiere estar. El amor no se impone, la confianza política no se impone y nadie es monigote de nadie y nadie tiene que hacer lo que el otro decide si el otro no está de acuerdo. Entonces me parece hasta legítimo. Ojalá lo pueda hacer no destruyéndonos a nosotros, sería más saludable por todos porque los vecinos necesitan un poco de optimismo. Y lo último, por lo menos de mi parte, San Antonio tiene la experiencia de Smidalter Piaggio, ¿no? ¿Qué riesgo hay de que pueda pasar lo mismo en este caso? Porque es cierto que Pablo Oliver debe tener todavía alguna injerencia desde gente cercana a él, el gobierno municipal, pero usted es la intendenta también en este caso, ¿no? quien toma la última decisión en muchos aspectos, digamos, de la vida interna del gobierno municipal. Sí, soy la responsable, en realidad es así, soy la responsable. Mirá, yo a partir de esto, obviamente he hablado prácticamente con el 100% de los funcionarios uno por uno, porque lo que uno necesita es un equipo que sienta que les cubre las espaldas y que tiramos todos para el mismo lado. El día que se sienta personalmente de que pudo de esa incondicionalidad, no conmigo, sino con la gestión pública, con lo que estamos haciendo, tomaré una decisión, a ver, otra, voy a hacer otra frase que va a ser peor todavía, pero a ver, yo no soy Alberto. Yo no soy Alberto. No voy a esperar que alguien me condicione. Y a lo mejor justamente por no ser Alberto es que ha pasado las cosas que han pasado. Yo me hago cargo, hasta también de mis errores, porque lógicamente, que hemos cometido muchos errores y eso es así, ninguna gestión es perfecta. Ahora, ni todo es malo, ni todo es bueno. No somos los mejores, no fuimos los peores, vivimos un gran camino juntos. Acá hay una cuestión hasta afectiva de por medio, es un dolor muy grande. Pero yo me llevo a la responsabilidad institucional y a los 80.000 andotomecinos, de los cuales hasta el último día de la gestión, y hasta donde cada santotomecino lo decida, mi responsabilidad es pensar con Santo Tomé. ¿Cómo resolver los problemas de todos los días? No podemos hacer una rosca política, porque los problemas de Santo Tomé están hoy. El agua, la cloaca, el mantenimiento de las calles, los servicios públicos, son temas de hoy, no podemos distraernos en otras cosas. Veamos.